Buenas noches, Randy, a ti, a todos los de la audiencia y al resto de los panelistas que participan en esta mesa redonda informativa relacionada con la droga. Entre los días 3 y 6 de octubre de este año, en Quito, Ecuador, se desarrolló la 31 reunión de jefes de organismos nacionales encargados de combatir el tráfico de droga en el área de América Latina y el Caribe. Por lea, como parte de todos los esfuerzos que se realizan por enfrentar aunadamente este flagelo. La caracterización del fenómeno está cada día más compleja en el área, matizado en primer lugar por un aumento vertiginoso del cultivo de cocaína en los países tradicionalmente productores del cono sur. Esto se debe a que se ha extendido la producción del cultivo de cocaína fundamentalmente a zonas del Amazonas que no son zonas tradicionales vinculadas al cultivo de la cocaína. Y se debe en gran medida a que estos grupos criminales evitan ser identificados y actuar por parte de los órganos de aplicación de la ley. Algo preocupante es que han monopolizado un grupo de actividades ilegales que se desarrollan en la zona del Amazonas con un impacto medioambiental importante, como el tráfico de especies, la tal indiscriminada de árboles, la extracción ilegal de minerales, todo lo cual hace un escenario mucho más complejo y a la vez inciden en el desarrollo de pistas de aterrizaje para poder extraer estas producciones que se generan por estos pequeños grupos en la zona del Amazonas. Ha dado un giro importante el destino de la droga hacia Europa. Se explicaba en el material audiovisual a partir de que esa cocaína que se produce en América del Sur va a destino ahora principalmente a Europa. A partir de que Estados Unidos se encuentra hoy en la crisis de los opioides, fundamentalmente con el impacto del fentanilo y de otras nuevas drogas sintéticas que están impactando en el consumo como se vio en el material fundamentalmente en la Florida. Y ahí, o sea, ese cruce de fentanilo con cannabis. Correcto. Es que se va sofisticando cada vez más. Así mismo. Un incremento de la disponibilidad de drogas sintéticas y el surgimiento de precursores y sustancias químicas que favorecen la producción de drogas. Es decir, es evidente que sin estos precursores químicos no se puede producir ningún tipo de droga. Ni se puede diseñar las nuevas ni se puede sintetizar las naturales. De ahí la importancia de que los países incrementen el rigor y el control sobre las sustancias y precursores químicos. Otro elemento importante es la utilización, la necesidad de desarrollar entre los centros de investigaciones científicas alianzas para potenciar los laboratorios forenses en los países que estén en capacidad para detectar las nuevas drogas sintéticas que hoy circulan y se incrementan cada vez más en el mundo. Otro aspecto que coincidieron todos los delegados en este evento es la necesidad de desarrollar investigaciones cooperadas, fundamentalmente, en la ruta del dinero. Porque todo esto trasciende de la frontera de los países. Y por lo tanto, hay que desarrollar investigaciones cooperadas entre varios países en el seguimiento de las criptomonedas y sobre todo en la web Cura, que es donde se desarrolla este tráfico o se materializa el tráfico fundamentalmente. El análisis de esta compleja situación internacional, y más que internacional, Randy, regional, nos toca de cerca, validó los pronósticos de impacto para Cuba. Y esto requirió un perfeccionamiento constante y una mayor actuación por parte de las fuerzas especializadas del Ministerio del Interior en medio de escenarios complejos, dadas las condiciones socioeconómicas y migratorias que hoy tiene el país, que impacta también en el tema del tráfico. ¿Cuáles son los rasgos, los principales rasgos, que caracterizaron este fenómeno durante el año 2023? Bueno, en primer lugar, la sostenibilidad de los hechos de recalo y escamoteo de droga, como resultado de la intensa operatoria de grupos criminales y narcotraficantes en nuestra área geográfica, lo que se ha vinculado, además, y es un peligro potencial para la seguridad de nuestro país, el desarrollo de doble operaciones con empleo de lancha rápida, fundamentalmente de los occidentes del país, introduciendo droga y traficando personas. Esto le da un nivel de complejidad importante. Doble tráfico en ese caso. Doble tráfico en ese caso. Comprobado los planes de Cubano, radicado en el exterior, con la intención de introducir droga, principalmente por la vía aérea, empleando disímiles modos de operando y desmascarar la droga, vinculándolos con ya los tradicionales y con novedosos, así como la triangulación de operaciones. Es decir, desarrollan, el organizador está en un país, triangula esa operación en un tercero para introducir la droga al territorio nacional. Randy, desde 11 países, este año, se intentó introducir droga al territorio nacional. Es decir, se incrementan cuatro orígenes principales y los países donde se emite o se intenta introducir droga fundamentalmente son los Estados Unidos y Surinam. El primero, lo vimos en el video, fundamentalmente relacionado con los canabinoides sintéticos. Es lo que está de moda sobre todo el sur de Estados Unidos. Y por lo tanto, se ha intentado introducir enmascarado, en líquido, en estado de picadura, en papelillo. Se ha intentado introducir y, por supuesto, Surinam, como parte de todo este entramado de tráfico en el sur, es un país de tránsito y los países de tránsito tienden a disminuir o que sea menor el precio con que se cotiza la droga en estos países y, por lo tanto, elementos cubanos radicados en este país han intentado organizar estas operaciones hacia el territorio nacional. Han empleado tres aeropuertos, los aeropuertos José Martí de La Habana, el Ignacio Aramonte de Camagüey y el Antonio Maceo de Santiago de Cuba. Pero lo más importante, Randy, es la ingeniosidad a la hora de enmascarar la droga. Han empleado 18 modos operandis diferentes, lo cual nos pone a prueba la capacidad de descubrimiento y detección en la frontera para evitar que esa droga penetre el territorio. Recientemente, el último caso que se detectó, obstaculizamos esta operación, fue relacionado con alimentos, es decir, con latas de frijol, con drogas vacíos. Las cápsulas venían dentro de esas latas aproximadamente un kilogramo de cocaína. La otra vez usted nos hablaba del uso intensivo de cigarrillos electrónicos. Veíamos ahí un reportaje en la Florida, en Miami, que hablaba también de una venta con cigarrillos electrónicos cerca de una escuela. ¿Esa tendencia se mantiene? De eso nos vamos a referir. Es decir, persiste la tendencia al incremento de la introducción de cigarros electrónicos al país. Está regulada por salud pública la no introducción de este aditamento al país por lo dañino que resulta para la salud humana. También hemos investigado incidencias puntuales relacionadas con confituras y caramelos engomados que tienen droga. Y aprovecho el momento para hacer un llamamiento al sentido de responsabilidad y a su vez la percepción del riesgo que implica, porque se afectan fundamentalmente de forma puntual, aunque no hemos tenido que lamentar pérdidas humanas de jóvenes, menores de edad, fundamentalmente. Y estos hechos han sido investigados con la profundidad requerida y determinados cuáles fueron las vías y las causas que originaron eso. Siempre está relacionado con extranjeros, visitantes al país, que en esos países se comercializa libremente este tipo de confituras. Yo recuerdo muchas informaciones que leí Halloween este año, Halloween sobre todo el año pasado, que había mucha alerta desde los medios de comunicación con el hecho de que se estaban dando a los niños en la Florida, sobre todo, muchos caramelos, como es el truco trato, como dicen, caramelos y dulces, con fentanilo, que era, y con canabino y sintéticos, que era una alerta que le hacían a los padres y eso evidentemente es una fuente que puede entrar también a nuestro territorio. Correcto, así mismo es. Por otro lado, han existido afectaciones de cultivo de marihuana en la zona fundamentalmente oriental del país, que se ha extendido paulatinamente al centro y occidente del país, fundamentalmente en zonas despobladas y en viviendas fundamentalmente en macetas. Todo este escenario ha generado un incremento de las operaciones de traslado de drogas entre provincias y hacia la capital. Y desde la capital hacia las provincias centrales y occidentales con el canabinoide sintético. Esto es un elemento de complejidad porque anteriormente el canabinoide sintético solo era consumido en la capital. Ya hay consumo y afectaciones por canabinoide sintético en las provincias centrales y occidentales más próximas a la capital. Así que se ha extendido esa presencia. Esa presencia. Todos los escenarios y territorios fueron afectados con mayor complejidad en La Habana, que es el principal mercado y escenario a partir de la diversidad de drogas, la disponibilidad, los altos precios, la residencia e incidencia de traficantes, expendedores y consumidores, hacen un escenario mucho más complejo. Fueron reportados además hechos puntualmente en los centros de enseñanza, donde se afectaron estudiantes, jóvenes y menores, que posteriormente el viceministro hará referencia a las acciones de prevención y enfrentamiento que van con nuevamente se desarrollan en este sector, pero fueron puntuales y hubo afectaciones en este sector. Y la secundaria básica resultó la enseñanza más afectada en ese sentido. En el territorio nacional, Randy, la droga ilícita que más se consume o se trafica continúa siendo la marihuana, aunque desde el año 2011 el cannabinoides sintético ha ido registrando un incremento en presencia y consumo en la sociedad, dado a los potentes y rápidos efectos, la capacidad para mezclar e incrementar con pocas dosis el expendio de esta sustancia y ocultar a su vez y enmascarar el tráfico y el consumo. Para que tengas una idea, el Laboratorio Central de Criminalística durante todos estos años ha detectado 40 nuevas formulaciones del cannabinoides sintético. Y que se le cambia prácticamente... Es decir, se le cambia una molécula y una nueva formulación de cannabinoides sintéticos, que como se explicaba, simula la marihuana. Para que tengas un ejemplo, y después lo vamos a ver en un video que demuestra las complejidades que tiene este tipo de droga para la sociedad y el impacto que tiene para el ser humano, un gramo de cannabinoides sintéticos da alrededor de 100 a 120 dosis, o lo que es lo mismo, 120 cigarrillos. Es decir, cuántas personas se pueden involucrar en este consumo con tan poco que una vez que dada las posibilidades que tiene de mezclarse con otra sustancia que muchas veces los consumidores no saben con qué se están mezclando, puede provocar afecciones muy graves para la salud humana. Esa capacidad de reproducción lo hace, pudiéramos decir, más rentable en el mercado y además expande más rápido su presencia. Expande más rápido. Las ganancias son mayores.